Hola futuros compañeros del Valhalla, bienvenidos un día más a mi canal, al canal de Rodex Norris con... Borderland, The Pre-Sequel, sí, estaba un poco pensando como era. Vamos a hacer esta misión, la de Bucle Infinito, a ver qué tal va. Vamos a hacer ya. Ah, ya que vamos. Cago en la hostia con los putos Torque, los putos Acechadres y su puta madre. ¡Qué asco les tengo, cojones! Bien. Por aquí también hay misiones secundarias. Vamos, no me jodas. Bueno, primero vamos a hacer lo que debemos. Y ya todo lo siguiente ya es cosa suya. Vamos por aquí. Por aquí iban a aparecer los Acechadres estos gordos. Mira, ahí hay una. Qué huele a puste. Con los putos bichos de mierda. Mira. 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 Trap, se están ralentizando la producción. Averigua qué traman. ¿Qué pasa? ¿No deberíais estar fabricando armas para nosotros? Me encantaría fabricarte una arma nueva, pero mi colega y yo no nos mueran mucho poco sobre qué arma fabricar a continuación. Acaje una arma nueva, se comienza muy infinita. Y la otra, viene la reacción sexual. Y una restricción de las alganadas para que disparase bolas de bien. Es divertido, Jack. División para toda la familia. Nada nuevo bajo el sol. Estos dos no dejarán de discutir a menos que se lo impidas. Busca una tuerca de restricción. Ya le voy a ver bien indicación. ¡Baron! 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 Si, 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 ¿me explica esto? ¿Cómo va a comprender un manojo de acero mecanismos e impregida la verdadera naturaleza de un arma? ¿Crees que puedes alcanzar mi comprensión? ¡No, metelo! ¡No! Joder, que pesados los bichos de mierda, no se mueren. Vamos a coger la munición, porque... Vale, no tengo munición aquí. Bien. Nada aquí nuevo y nada nuevo. Vale, perfecto. Una mierda de cosas que me dan. Vamos, para adentro. Ven aquí. Joder, se ha ido para allá. Ven aquí. Ahí está. ¡Vuelve aquí, maricón! Ya volverá. Cago en la hostia. A ver si por aquí es por... No sé si es por dentro del... Bien. Más munición. ¿Será por aquí? Sí, parece ser. Bien, vale. Aquí. Ah. La tuerca de restricción debería de desactivar uno de los dos claptraps en el laboratorio de armas. Vuelve allí y apaga el claptrap cuya arma te interese menos. Esto va a ser una putada rica. Esto va a ser una putada rica. Va a ser una putada rica. Porque ya sé cómo es. Y no... Y me voy a cabrer bastante si lo hago ya. Muere, puto. Venga, hasta luego. ¡Ah! Las tuercas de restricción son muy valiosas. La demanda de cualquier cosa que sirva para callar a un claptrap es muy alta. La verdad es que sí. Porque casi todos los claptrap suelen ser casi iguales. ¿Y por qué no se ha quemado él? Ah, vale. No, no se ha quemado él. Vayámonos. Es gracioso porque ninguno de estos me está haciendo nada. Se han quedado allí como... No podemos... Porque somos retarded. Creo que se lo voy a hacer que desactiven... No creo que eso no es posible. Deja caer la tuerca de restricción sobre uno de ellos para desactivarlo temporalmente. Por favor, no lo desactives ya. Las granadas de volante tiene tanto futuro. Va, que le falla. ¡Ap! Bueno, un claptrap menos en el mundo, ¿o no? ¡Give me! ¡Oye! Vale, vale. ¡Hostias! Una bola de nieve. Es que la arma láser no la he cogido, pero hubiera sido más... ¿Cómo se dice? Sería más... Obvio que hubiera sido eso. Pero bueno. Vamos a ver. ¡Oh! Qué pedazo de basura, ¿no? A ver. Y ya está. ¡Vaya basura, tío! He elegido mal, sí. He elegido muy mal. Madre mía, qué asco. Aunque bueno, da igual. Realmente no es que me importa. El arma láser es que el de Moxie, a no ser que sea daño continuo... No me sirve de mierda. Así que prefiero usar al otro. Pero bueno. Parece que ha sido una mala opción. Y nada más. Joder, qué de armas, coño. Y aquí hay... Sí, una de escopeta. Y no tengo más. Así que vámonos. Vamos a venir por aquí para ver qué misiones secundarias tenemos. Vamos, me apetece ver qué misiones secundarias hay. Ups, parece que hay gente cabreada. ¡Oh, oh! Puede ser un poquito, porque les he pegado a la hostia, no por otra cosa. Pero bueno. Ah, pues no, no son ellos. Estos son los que... ¡Toma! Estoy aquí. Joder, qué de peña. Voy a probarlo. No ha hecho nada. Que no hace nada la puta... Buah. Es una mierda. Lo de las putas granadas. Vamos a cambiarla. Radio explosión 105. Amigo. Porque es... No hay menos. Es que no es nada el ratio que tiene. Cojones. Cojones. Tú ven aquí, coño. Joder. Se ha muerto porque es tonto. Si mientras más me pegue, va a ser peor para él. Joder, qué maja la tía. Cuando se pone cariñosa tela. Nada. Ah, tía. ¿Quién me está pegando? Hostia, que está la reina. Ven aquí, cerda. A tomar porculo. Joder, pesadillas. Coño. Dice dos cosas a la vez. Ya ha llegado al punto en el que no para de hablar. Y además, habla dos veces. Ya no sé si hay un grado más de eso. Pero no creo. Pero bueno. Vamos a ver. ¿Por aquí es? No. Pero ¿dónde está esa puta misión secundaria, tío? Claro, sería por ahí arriba, pero... Sería por aquí. Joder, la virgen. Pero ¿por dónde coño es? Es que voy a pasar de todo el mundo. Pasando de todo Dios. Ah, coño, claro, que es por aquí. Soy un poco idiota, pero bueno. Se me perdona, supongo. No. No se me perdona. Toque. 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 Bien. No. Joder. Vamos. Sí, sí. Mira, mira lo que me importa. Ven aquí, machote Joder, que pesados Solo tengo 10 balas ¡Hala! Bueno Que majo, eh La mierda del Que me ha salido el puto mensaje De que ha fallado un puglin Como si me importara, ¿sabes? Bueno, vamos a... Vale Es que esto, al disparar aumenta la precisión Con solo cuatro bolas de disparo Daño de golpe crítico, pero eso es mierda No sé si me comprendes, machote Joder, macho ¿En serio tengo que hacer todo esto? Vale, o sea, he hecho una... He hecho una vuelta estúpida y... ¿Cómo coño me largo yo de aquí? O sea, vamos a ver ¿Dónde coño es...? ¡Oh! Ah, de puta madre Si no era ni de cerca O sea... ¿Ves saliendo sí o sí? Perfecto ¡Perfecto! O sea, he saliendo Y ya ¡Ah! Que hostia tienen coño Y sin... No tengo... No tengo... Munición Buenas Pero coño Estoy buscando munición Así... Así haciendo algo de provecho Sí, he conseguido un poco de munición Bien No das miedo, Alfa Como que quiero dar miedo ahora mismo, ¿sabes? Y ya está Tú, que estás en el culo del mundo Hola, necesito tu ayuda Vale No ¿Estás retrasado tú? Eh, probablemente Presión normalizada Eso ha sido increíble Ven y te recompensaré como te mereces No importa cómo Vaya, hasta aquí eres Mirante, sexo Que Wilhelm aún está virgen ¡Ah! ¡Ja, ja! Es gracioso, ¿no? Porque empiezan por la... No empiezan por la misma letra Pero bueno Oh, bien Vale, o sea No entiendo bien por qué Es lo más random que he visto ahora mismo, ¿sabes? O sea, un científico Que sabe lo que se hace Técnicamente Y resulta que Abre una ventana porque El ambiente está cargado A ver, tú, gilipollas ¿Ya? Vale No, no está vacío Pero bueno Ahora te lleno yo entera Joder, el... El... Los escenarios, macho Si hay algo malo de este juego Son los putos escenarios Que están muy mal hechos Sí, mira Seguidme Si tenéis cojones Oh Orgasmo Nada Ah, he cogido algo de aquí Supongo que es más escopeta, ¿no? Más munición de escopeta, quiero decir Más escopeta lo dudo Porque ya tengo la vida Y no puedo coger más armas Bien Estoy usando más la escopeta que otra cosa Me estoy dando cuenta Ahora que me fijo Hola Hostia, lo de esta piba Eh, la palabra cerebra Cele... Celebro Celebro Joder ¿Te llena de un miedo inexplicable? Sí Oh, he subido a nivel Calla, puta Eh, sí Tengo que poner este Sí o sí Cadencia de fuego Más 18% Joder Ahora mismo tengo 3, ¿sabes? Madre mía Y... Me da Cadencia de fuego de loba O sea, dispara más rápido Supongo, ¿no? Y esto es Proyecto y veneno Ah, vale Lo del veneno Vale Dios Esta se ha fumado unos buenos tripis, eh Madre mía Tiene la heroína en todas las venas Bueno, tiene sangre en la heroína Esta no tiene heroína en la sangre Tiene sangre en la heroína A este le llamas tú cabronazo Ven aquí Muere 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 Aero ¿Dónde estás? ¿Qué es esto? ¿Otro? Ah, vale Que necesito 3 Perfecto ¿Dónde está? ¿Se ha bugueado? Se ha bugueado Pues vale Que se ha bugueado el bicho Mi mierda ¿Qué estás contando? Hola Un bicho que no se haya bugueado, por favor No No, vaya Cago en la pute A ver Madre mía Genera una implosión inicial Que atrae a los enemigos Hacia la granada Antes de que estalle Destroza las mascarillas de aire Causa 50 daños De oxígeno A los enemigos en duelos Me lo quedo Estoy lleno Vaya Jamás pensaría que eso iba a ser algo Bueno, sí Sería A ver, siempre es algo malo ¿Qué coño? Vamos a venderlo todo Incluso Las Uff, uff Mierda Estoy vendiendo demasiadas cosas que no debo Esta me la quedo O sea No Perfecto Este lo quería Este me la suda Este también le quería Eh Este es mío Hijo de puta Este me la suda La verdad Y ya está Y ahora le voy a comprar este Madre mía Vender todo Excepto a favoritos Claro Pues Cambiar a favorito Cambiar a favorito Y este me lo queda Y este voy a probarle A ver que tal Pero 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 Oye Joder Pues no se le va la pinza Vamos a hacer una cosa Como ya no puedo hacer eso Porque se ha ido a tomar por culo Voy a hacer otra misión Aunque Si Si me quito Bueno voy a Si hombre Una polla Con ese vamos a tener Un Ciertos problemillas con el No Lo digo en serio Vamos a tener Muchos problemas con el Y le vamos a odiar Muchísimo Pero bueno Aquí veremos Como lo Uy mierda Si yo aquí Iba a comprar las Coño Pero que haces Baja Más Perfecto Y una granada Perfecto Nunca que Nunca cerramos Vale Ya he cogido la munición Así que me la suda Hola ¿Me recordáis? Me encanta porque Oye ¿Quién me está atacando? Ah vale Aquí Y decía Yo digo What Te pillé Eso Ella ya lo ha dicho Todo Vamos a intentar Pasar de Si hay aquí Alguien Vamos a intentar Pasar de él Aprovecho Para rasgarme la nariz Ay Aquí va a haber Mucha peña Muchísima peña Ay Ay Ya me han pillado Ya me han pillado Ya me han pillado Uno menos Por recarga Ah si Hijo puta Ah vale Uno se Acaba de morir ahí Y el otro Gilipollas se pone ahí Para que le mate También Mira ese Mira 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 la inteligencia artificial Mira Para ti Subnormal Mira el otro Mega inteligencia No se parecen un poco Al Master Chief Oye Donde me está atacando Este Oye Ah vale Hostia ¿Por qué tú puedes hacer eso Y yo O no Hijo de puta Por ahora nena Por ahora Maja Juraría que la primera Me la había dado Pero bueno Ya que me van a matar Venga Mátame Pues nada No me quiere matar Pues no le voy a hacer yo El feo Ven aquí Ven aquí O me matas O te reviento la cabeza Perfecto Vale Perfecto Y ya está Y me voy a pillar El opalo Que es para mi Oh Un modelo ¿De qué? La mantarraya Bueno No es que me venga Muy bien Pero bueno Vamos a coger Vamos a coger Más munición Y vamos con el hombre Yuju Buenas Hola He venido aquí a rescatar a alguien ¿Sabéis de alguien? Tú no sabes de nadie Tú Tampoco Joder No sabéis nada Cabrones Joder No valen para nada Estos Creo que es este ¿No? El tío Cobertura de fuego Hostia Cómo molaría eso ¿No? ¿Y ahora qué? No Joder Cállate Puta Ya está Venga Vamos a ver Usuario desconocido Autorización Renegada Chauin Usa ese terminal Para abrir la puerta Rápido Ya tiene que ver Lo que tengo que decir Qué feo eres Coño No digo que sea feo Sino que No sé Su Su cabezón Desproporcional Al cuerpo Creo que es demasiado Cabezón para el cuerpo Pero no Vamos a ver Si lo he usado ¿Quién está usando este terminal? Dame tu código de autorización ¿Quién va? Rango y número de serie Hacer puñetas Le tengo que reventar A ver A mí me gustas LOL Todas las tropas Al centro de detención Tenemos una fuga Si es homosexual También ¿Puedo dejarme? Marica loca Si están allí Si no hacen nada Mira eso Pa' ti Pa' ti Para ti Y este Especial Para ti Y para ti Pero tú Como eres Un niño grande Uy Toma 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 Sois Pero ¿De dónde ¿De dónde salís Que estáis tan cerca? Si es que Salen de la puta Nada Te dejas de salir De la puta Nada Maricones A ver tú Gilipollas Ven aquí Joder Que pesadillas ¿Por qué lo tengo transmitido? Y vamos para allá Y lo vamos a dejar por aquí Cuando ya reciba esto de Maja Bueno Lo vamos a dejar por aquí Espero que hayáis disfrutado muchísimo de este capítulo Recordad que sonreír es gratis Así que aprovechad de ello Un fuerte abrazo Y hasta el siguiente capítulo Adiós Joder Que de armas Y de todo Adiós